El comandante de la octava división, el general Mauricio José Zavala, confirmó la llegada de dos compañías de comandos especiales urbanos al departamento de Arauca. Ellos serán los encargados de prestar seguridad con la policía en los diferentes municipios o de los cascos urbanos de los diferentes municipios de esta región del país. El Ejército Nacional fortaleció la seguridad en el departamento de Arauca con dos compañías nuevas, con los comandos de fuerzas especiales urbanas para prestar seguridad en los cascos urbanos. Traer un parte de fortalecimiento de las instituciones para garantizar mayor tranquilidad en el territorio. Ejército como tal, nuestro comandante del ejército ha fortalecido el desarrollo de las operaciones urbanas con nuestros comandos urbanos, como los ven en la parte de atrás. Desde hace dos días ya se encuentran trabajando en el departamento cuatro compañías de comandos urbanos. Esos comandos urbanos vienen a fortalecer la cabecera municipal del municipio de Saravena, de Fortul, de Arauquita y el centro poblado de Puerto Jordán. La intención es hacer un trabajo coordinado, interinstitucional con nuestra Policía Nacional, que también trae un parte de fortalecimiento con ENCAR, con Policías Carabineros, para hacer una acción integrada entre las dos instituciones para fortalecer el trabajo en cada uno de esos centros poblados. El comandante de la octava división del ejército nacional, general Mauricio José Zavala, dio a conocer que se han neutralizado varios artefactos explosivos en el departamento de Arauca. A pesar de los eventos que se han realizado, terroristas por parte de las estructuras del lado residual del E10, de la estructura décima, y del ELN, que han perpetuado contra la infraestructura crítica del Estado, contra la vida y la tranquilidad de nuestros conciudadanos, durante el transcurso de este mes, hemos neutralizado 13, 17, perdón, acciones terroristas puntuales, donde hemos neutralizado 17 artefactos explosivos que habían sido instalados, ya sea en la vía o ya sea dentro de algunos centros poblados del departamento de Arauca. El acto oficial aseguró que los grupos terroristas del ELN y las disidencias de la FARC siguen atemorizando a la población civil de esta región del país. Con esa misma intención que tienen las estructuras del ELN, de aterrorizar a los conciudadanos que están bajo la responsabilidad de nuestra Policía Nacional y del Ejército Nacional en el área, que estaba comprendida por la octava división, en el departamento de Casanares se ubica un depósito ilegal en el cual tenía siete artefactos explosivos listos para ser empleados, más una buena cantidad de material de intendencia de esa misma estructura del ELN. Si bien es cierto, las acciones terroristas y las intenciones de estos bandidos siguen orientadas para amedrentar y hacerle daño a la población civil, cada vez más la fuerza pública, nuestra Policía Nacional, las fuerzas militares, nuestra Fiscalía General de la Nación, seguimos haciendo un trabajo conjunto, coordinado, muy integrado, para neutralizar y para judicializar a los integrantes de estas estructuras. Las dos compañías nuevas que llegaron al departamento de Arauca, su misión es la seguridad en los cascos urbanos. Estas dos compañías nuevas, ya teníamos dos que desde el principio de año vienen trabajando en Saravena y en Fortún, estas dos nuevas compañías que fueron traídas de otros territorios del país, vienen a fortalecer lo que es el casco urbano del centro poblado de Puerto Jordán y lo que es la cabecera municipal del municipio de Arauquita. Con estas dos nuevas compañías y el ANCAR de la Policía Nacional se realizarán los trabajos coordinados. Porque tenemos, ya estuvo prácticamente durante todo el año 2020 desarrollando actividades dentro del casco urbano, estamos fortaleciendo con Policía Nacional, igualmente los ENCAR, como les dije anteriormente, para hacer un trabajo más coordinado e igualmente está participando dentro de la seguridad del casco urbano del municipio de Arauca, nuestra Armada Nacional también. Los comandos especiales urbanos entraron a operar en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortún y el centro poblado de Puerto Jordán.